Los asistentes al segundo coloquio internacional Patria que sesionó los días 13 y 14 de marzo en La Habana fueron recibidos en el Palacio de la Revolución por el presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Periodistas, intelectuales, activistas y políticos de 14 países escucharon las reflexiones del jefe de Estado cubano quien agradeció su presencia en Cuba y valoró esta segunda edición del coloquio como una victoria de las ideas. Lo que empezamos a fundar y a construir el pasado año con una cantidad más reducida de comunicadores desde la izquierda de comunicadores progresistas con una enorme vocación por encontrar solución a los problemas del mundo se ha consolidado en este encuentro que ha tenido un nivel altísimo de debate. Díaz-Canel se refirió a los análisis realizados en el evento. De manera particular, las causas que conducen a los medios en poder del imperio a promover campañas de mentira y odio en contra de los procesos revolucionarios. Calumnias de las que Cuba ha sido blanco muchas veces. En ese sentido, comentó la acusación sobre los supuestos ataques sónicos en La Habana, entre otros ejemplos. En estos días, la propia agencia de inteligencia norteamericana ha desmentido que fue el famoso pretexto de los supuestos incidentes sónicos o ataques sónicos en La Habana. Trump aplicó 243 medidas para recrudecer el bloqueo a Cuba. Desde el inicio de aquella provocación con un análisis desde la posición de nuestros científicos y compartiendo incluso informaciones con el gobierno, con representantes del gobierno de los Estados Unidos, desmentimos esa falacia. Hoy la mentira está deshecha, pero las 243 medidas que recrudecen el bloqueo están en pie. ¿Cómo enfrentar con la verdad el hegemonismo que imponen transnacionales de la comunicación? Es uno de los retos a los que están llamados los profesionales de los medios de prensa, para lo cual es necesaria la unidad, enfatizó el mandatario cubano. Luchar contra la mentira tiene un precio, y todos nosotros estamos pagando ese precio defendiendo la verdad. Pero es lo más digno que podemos hacer si queremos un mundo mejor. Es lo más revolucionario que queremos hacer si queremos romper el hegemonismo que nos pretenden imponer y el colonialismo con que nos quieren conquistar en los medios actualmente. El segundo coloquio internacional, Patria, y las ideas reflejadas en su declaración final, ponen de relieve la urgencia de llevar cultura a los pueblos y prepararlos para que puedan asumir la batalla de la desinformación. Vamos a luchar unidos, y vamos a luchar como nos enseñó el Che, a la convicción de que lucharemos hasta la victoria siempre. ¡Viva la revolución! ¡Viva! Calía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.